Música Hola que tal amigos gamers estamos de vuelta en un nuevo gameplay y en un nuevo juego ya que estamos en este juego llamado Daging Light modo supervivencia de este tipo modo zombie y la verdad es que me ha parecido muy bien y es por eso que lo vamos a traer Para los que no sepan modo zombie con parkour más crafteos de minecraft bueno no tanto así pero o sea se pueden craftear cosas Y bueno estaba muy bueno el juego quería subir un poquito de esto y más que nada estaba preparando algo ya que llevo un poquito más de misiones Y cosas por el estilo de historia pero esta vez tenemos una misión principal que lo que tenemos que hacer más que nada es traer una muestra de un zombie que es muy raro Llamado Widizos hay muchos zombies en lo que es todo el mapa de Daging Light y es que me ha parecido muy bueno ya que trae una temática demasiado buena Y la verdad es que o sea te pone tenso modo tenso y además que tiene supervivencia muy chingona la verdad Este he aumentado tantito el contraste porque la verdad no se veía muy bien he grabado unas partidas Y como ya se va a hacer un poquito de noche vamos a ir al rollo hardcore rollo me vale mais Y intentando evitar esos compas porque todavía no tengo armas chungas de este tipo que matan así destroza culos Y que la verdad me vendrías muy bien pero ah shit o sea ya se fue la noche Ya se fue la noche ven para acá hijo de puta Y se me hizo de noche muy rápido aquí la noche pasa muy rápido aunque cuando no tienes nada y eres un superviviente Pues por decirlo así este un superviviente que apenas va empezando te va muy mal en la noche yo lo digo por experiencia Te va muy mal y estás en modo tenso pero bueno es algo que tiene mucho este juego que te pone a pensar Y o sea te tensa en la drama del juego está super bien el pinche juego Aquí ya no hay nada Ah si una tubería de gas Ah estas van bien Como ven aquí tenemos un alijo de jugador en donde podríamos decirlo como si están en el rollo minecraft Podríamos ponerlo como un cofre de ender chest me parece que así se llama No me acuerdo porque a veces no juego mucho minecraft No soy amante de minecraft más que nada Y también teníamos que hacer otras cosas como por ejemplo había recogido Si ustedes vieron estábamos recogiendo también las cargas aéreas Entonces yo las tengo que llevar porque ya había recogido Entonces ese es el principal objetivo También lo que me agrada de este tipo de juegos es que también podemos hacer trampas para los zombies A ver estamos buscando basura En la basura podemos buscar a huevo Tengo que hacer cuerda Y como ven aquí estas trampas son lumínicas Más que trampas para el día son trampas para la noche Para que te salves un poquito más O que estés un poquito más protegido por decirlo de alguna manera Si se están fijando las trampas están un poquito más Ay cabrón Una vez me llegó así nomás Que puta Las trampas están un poquito más llegadas A llegadas a lo que es las zonas seguras No puedo subir porque no puedo subir Están un poquito más Eh A llegadas a lo que es las zonas seguras O en este caso la torre Que es nuestra casa principal Por llamarla así O decirle así O sea Yo le estoy diciendo así porque Casa principal más que nada Pues para saber Y la verdad es que me gusta mucho este juego Por eso que les estoy diciendo Las trampas están muy super chingonas No sé dónde está la entrada Ahí está Y que se centra muy bien O sea O sea es un juego de supervivencia muy bien creado Y que está bien desarrollado Ok ya me estoy Me estoy no sé Desincronizando con lo que era La orientación de la torre Pero ya Ya estamos Ok Le vamos a traer Esto Y este compa Se me hace que nos da cosas Sí Ahora sí que vamos A Ir a un poquito A regatear Este tipo de cosas ¿Dónde era? ¿Dónde era? Algo que se me hace ilógico Que ya les había dicho Shop Aquí está Sí ¿No? Shop 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 Shopping time Ven Algo que se me hace ilógico Es que cobre Dinero Dinero Por tener algo O sea Dinero ¿De qué le serviría a ese compa? Para sobrevivir No sé ¿Por qué se maneja con dinero todavía? O sea Se me hace algo Ilógico Ustedes déjenmelo en los comentarios De qué piensan De este tipo de cosas Y vamos a ver Con qué nos alcanza Creo que para nada No Para nada Pero Podemos A ver El diseño que estaba Poniendo aquí Diseño Veneno Multiusos No Te voy a vender Más bien Lo que no quiero Por ejemplo Este no hace nada de daño Y aparte está Dañado Así que le vamos a vender Este cuchillo No me agrada Para tanto No No me agrada 26 de daño O sea Durabilidad tiene Pero Daño no Entonces Igual Lo podemos mejorar Pero no Pala militar Tenemos una Me parece Y esta está A tope de power Aparte No sé por qué Está en icono Moradito 6 piezas de metal Plástico Ok Parece que está todo Perfecto No hemos podido hacer nada Pero sin embargo Vamos a Hacer Misiones alternativas Ya que no pudimos Hacer las primeras misiones A ver No tiene nada O sea Ya te lo acabo de pedir No No puede haber nada Perfecto A ver Ah Muy bien Teníamos unas misiones De este lado Que era Restablecer la energía Si mal no recuerdo Si Era la estación central Y este No me acuerdo Para quien era A ver Tienda Jafar Desafío De Dying Launch Dying Launch Lo que vamos a hacer Es restablecer la energía Que nos queda un poquito Más cerca que nada Y después vamos a ir A lo que quiere el otro tipo Ok Venga Para no hacer el gameplay Tan grande Y tan Asensio Que dice Tu puta madre Claro Tu puta madre Que dice Tu puta madre Wey No puedo entrar O si O los voy a traer Se me hace que traigo Bengalas Traigo De estos cuchillos ninja A ver Le vamos a dar la vuelta Por este lado Ya vi la entrada Ya vi la entrada Claro Claro Es que soy estúpido Vengan por aquí Que no me voy a enfrentar A todos ustedes No mames Estoy en la estación central En fin What the fuck Tienes que buscar el panel principal Está en uno de los edificios Uno de los edificios O sea puede estar aquí Tanto por allá No Oh shit Hay muchos zombies Es lo que me Vamos Atraiganse No Se atraen Por esas Putas Bengalas Ya que Me la tendré Que jugar Sabes Vamos Al rollo Ay Shit A ver A ver Puta madre Ay 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 Me subo al poste Jejeje Perfecto Aquí nadie me puede encontrar Wajajaja El nudo de los edificios Eh Aquí no está O si Aquí 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 Como que no disponible Durante el día O sea que Quieren que venga la noche No puede ser No puede ser eso O si Son tan malditos Hijos de puta Que me quieren hacer venir En la noche Claro Porque a veces se ve bien cabrón Claro Bueno Igual Podemos encontrar La escapada perfecta Para eso De hecho De hecho ahí también Hay otra Es que ya fui Al puto edificio No había nada Estoy viendo la zona Mejor para Salirme de aquí No quiero enfrentarme Contra todos estos wey No podría Ese wey anda quemado Andas que ardes cabrón Perfecto Gracias De todo el mundo Queda hacer la misión Cabrones Bueno para no dejarlos Tan así Vamos a ir A la misión Que teníamos Desde un principio Que no la podíamos realizar Les parece O sea Esos botoncitos WTF ¿Qué es eso? WTF WTF ¿Qué son estos cabrón? Porque si cabrón Bueno estos wey Son Supervivientes Que son malos Malos Que no debemos Que tocarlos Mientras que no tengamos Un arma buena Si Así lo manda Dios A ver Me parece que aquí Estaba la zona Aquí está ¿Por aquí puedo subirme? No Eres un puto Gordo Que no puedes subir ahí Oh shit Oh shit Hola 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 Oh bitch ¿Vieron? Le rebané la pajeta Lo mejor es ser a D-Gloss Ay puta No No Ok Me voy a subir en ti No, no me voy a subir en ti No me voy a subir Ok Me salto por aquí Ok Es Si mal no recuerdo Es por aquí O por donde sea Pero que saltes Y agarra la puta valla Si Aquí ¿Qué quieres de ver? Hay alguien en el colegio Los exploradores Han visto a gente Entrando allí Ah si Orale Chido tu cotorreo ¿No? Muchas gracias Por decirme eso Mientras estemos aquí Vigilando el cotorreo Ah O sea Estos güeyes quieren que vaya Tipo hardcore A lo que es el colegio Que ni siquiera sé dónde está Ah Perfecto Ve a ver a Tolgan y Fatty Es demasiado gameplay Para tan poquito tiempo Y para tan poquitas cosas que hemos hecho Si claro Muy poquito tiempo ¿Verdad? No Llevamos un chingo Así que le vamos a dejar aquí Le vamos a parar Matando a este zombie Si Porque quiero matar a zombies Quiero Matar A zombies Listo Ya está Y pues Le vamos a dejar aquí No pudimos hacer ninguna misión Es de día No quiero que se haga de noche Porque también tengo planeado Hacer otro tipo de cosas Oh ¿Qué es esto? Tuvía de gas Bien La podemos vender Y la verdad es que no quiero Expander un poquito más el gameplay Porque De por sí tengo que cortar Así que bueno Independientemente de eso Esperemos que les haya gustado Amigutuberos Me ponen en los comentarios Si quieren poner un poquito más De Dying Light Yo se los pondré con mucho gusto Y hasta la próxima TN218 Se despide Claro Suscríbanse al canal Dale like Y nos vemos Adiós El sol El sol El sol El conzupo Dying Light Dying Light Y nos vemos